Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Cani, muy bien. Oye, qué gustazo. Antes que nada, felicitarte. Realmente es un discazo, ya lo escuché. Me recordó mucho esta cuestión del canto nuevo. La cantante y compositora puertorriqueña Cani García regresa a la escena musical con Mesa para Dos, un disco que cuenta con 10 colaboraciones de grandes artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos Rivera, Pedro Capó, Rake, Mon Laferte, entre otros, y lo presentará de forma virtual, totalmente en vivo. Pues mira, es la primera vez que me encuentro con mis músicos después de todo este tiempo, así que bueno, subo al escenario con ellos y vamos a tener, vamos a pensar en que la gente compró su entrada para sentarse, así que vamos a tener una escenografía increíble, una iluminación maravillosa y todos los músicos en el escenario y la idea es, evidentemente, Mesa para Dos se convierte como en el acto principal sabiendo que es el último disco. Es un disco de colaboraciones, así que de entrada, pues sí, van a haber varios de los invitados, no van a estar en presencia física conmigo, la idea es que ellos desde su casa vamos a hacer streaming y van a poder cantar conmigo por primera vez estas canciones que forman parte de este disco. Pero no únicamente hablando de Mesa para Dos, es también un concepto de escenografía que vamos a hacer súper íntimo con, bueno, con muchas lamparitas, sofás, hay una cosa bien bella que la gente también sienta que está como abriendo las puertas de tu casa y claramente vamos a cantar canciones de lo que han sido éxito durante todos estos años. Y creo que también es importante hacerlo saber porque la gente que compra boletos dice, uy, pero solamente Mesa para Dos y no, vamos a tener de todo. Pese a haber sido escrito, grabado y editado durante la pandemia y aun cuando incluye letras de desamor y denuncia social, Mesa para Dos deja una sensación general de calma y es una ola fresca para amenizar nuestra vida en esta cuarentena. Me imagino que a todo el mundo vivimos la misma experiencia con los años, uno va creciendo y uno va, no sé, soltando un montón de, creándose más fuerte, soltando cosas que ya no te funcionan, peleándose con tu mismo yo de hace dos, tres años atrás y aprendiendo cosas nuevas que te hacen. Mientras más uno aprende, más uno se cuestiona lo que antes te habían enseñado otros y otras. Entonces, evidentemente el hecho de hacer música y de ser cantautora le da la posibilidad al fan más cercanamente de ver ese proceso evolutivo. Y bueno, sobre Joaquín, claro, en el álbum pasado lo utilicé a él, pero este álbum tiene diez colaboradores, entonces para mí pensar en otro artista más para la parte de la ilustración, pues no era algo que contemplaba. Así que en este caso usé a un chico mexicano que me encanta su trabajo, que se llama Aaron Snyderman y que bueno, él me ha trabajado muchas cosas de ilustraciones, pero en este caso lo que me presentó me fascinó y me encantaba que también tuviera un sello de Latinoamérica, en este caso mexicano, que es la persona que es el encargado de la ilustración. Oye, me encantó, ahorita que comentaste mi esposa, acabamos o estamos por terminar el mes del orgullo gay y creo que precisamente en este mes algo motivó a mucha gente relacionada con el medio artístico a salir del clóset, no, por decirlo así, a dar a conocer realmente su identidad. ¿Qué crees tú que los haya motivado? Si realmente ya hay una apertura más de aceptación o en qué nivel o en qué momento vamos en cuestión de, pues de esta, no sé, de la no discriminación, de si sí estamos avanzando realmente. Yo sé que nos faltan cosas, pero que creo que sí estamos dando pasos grandes. Y otra pregunta sería, ¿qué es lo primero que vas a hacer después del confinamiento? ¿Hacia dónde vas a correr? ¿A quién vas a abrazar? ¿Qué vas a gritar? ¿Qué vas a cantar? Pues mira, yo creo que ojalá y todo esto que se está haciendo de las personas que comparten su orientación sea tan innecesario con el pasar de los años, porque a mí siempre me ha encantado que, no sé, que mis amigos heterosexuales nunca me han contado que son heterosexuales. Y me ha encantado que ellos han tenido esa posibilidad. Y siempre me ha chocado en nuestra realidad de idiosincrasia, que las personas bisexuales, gays, transgénero, todas tienen que hablar de su vida personal. Tienen que hacerlo. Y la gente te dice, uy, ¿cuándo fulano va a salir del clóset? Y yo digo, bueno, sí, existe, yo creo que hay una necesidad en este tiempo que estamos viviendo porque hay mucha desigualdad. Y es nuestra manera de visibilizar las cosas y decir, yo también, yo también, yo también. Pero ojalá y todo este yo también llegue a un punto que se sienta incómodo, que tú digas, no, no me tienes que decir nada, no pasa nada. Que nadie se te tenga que acercar y decir, no, yo soy trans. Y tú decir, ay, yo no lo sabía. No sé, como que ese tiempo ojalá y yo me haga viejita y lo pueda ver. Y pueda ver a mi sobrino y a la generación que va subiendo. Y que sigan normalizando las cosas. Yo creo que este ha sido un mes de junio muy activo por parte de innumerables aliados, no únicamente gente de la comunidad. Gente que no es parte de ella, de una de las siglas LGBTTQ+, que no es parte de ella y que quisieron usar sus redes para hacer conciencia. Gracias a esas y eso es que vamos a dar pasos adelante. Gracias a los amigos, a los primos, a los familiares que están dando cara. Es que yo creo que vamos a poder llegar a ese próximo paso de normalizar y seguir visibilizando. Entonces me preguntaste algo luego de esto que se me olvidó. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues obviamente este 11 de julio me va a ayudar a poder ir a Puerto Rico. Así que espero poder ver a mi mamá y a mi hermana y a mis sobrinos y darle un abrazo. Eso es lo primero que voy a hacer. Me haré la prueba por tercera vez para poder ir a Puerto Rico porque ya me ha tocado por diferentes cosas que he pasado, que he tenido que hacer, no que he pasado de salud, sino de personas con las que me he expuesto, como mi maquillista, que digo, bueno, vamos a hacer la prueba. Y bueno, me haré la prueba por tercera vez y la haré con el mayor de los gustos por poder dar esos abrazos primeros que son tan necesarios. Nosotros sabíamos el valor que tenían los abrazos hasta ahora, que poco valor le dábamos. Así que esos serán los primeros. Gracias. 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 Gracias.